La Fiscalía de Jalisco informó la detención en la zona metropolitana de Guadalajara de cuatro aficionados del Atlas que presuntamente participaron en la gresca ocurrida en el Estadio La Corregidora de Querétaro en marzo pasado. El director general de Investigaciones Especiales, Guillermo Flores Tobar, indicó que la detención ocurrió a petición de la Fiscalía de Querétaro, que es la autoridad que integra la carpeta de investigación. Los detenidos son Giovanni Daniel N., Daniel N., Luis Ángel N. y Juan Álvaro N., de 35 años de edad. De forma extraoficial se informó que se les imputa el delito de violencia en espectáculos deportivos.